Presten mucha atención a este informe de último momento. Sigue corriendo la sangre en la capital, es lamentable. Nuestro compañero Nelson Sorto se encuentra en la colonia Villanueva y él nos va a dar más detalles de esta persona que ha fallecido el día de hoy. Adelante Nelson. Bien, muchas gracias compañero en control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. A esta hora de la mañana se reporta una persona muerta del sexo masculino, Marlon David Ponce, 33 años de edad. Es el nombre de este ciudadano que ha muerto acá por situaciones de supuestamente intoxicación alcohólica. Ya su cuerpo está tapado abajo de esta galera de láminas. Ya el sol, lo fuerte del sol ya está pegándole al cuerpo, espera que Medicina Forense venga a hacer el levantamiento correspondiente y decide entregarlo aquí mismo a la familia debido a que es una muerte indeterminada, supuestamente por intoxicación alcohólica. Será el médico forense que determine si lo entrega de una sola vez aquí en este sector o lo trasladan a la morgue del Ministerio Público para autoxia respectiva. El cuerpo de este ciudadano de Marlon David Ponce, de 33 años de edad, ha quedado boca arriba. Aquí es el sector 5 de la colonia Villanueva, sector 5 de la colonia Villanueva. Por acá está, creo que está uno de los familiares por acá. Señora, ¿usted es familia de los muchachos? Sí, la mamá. ¿Usted es la mamá de él? Sí. Sí, solo me considero el nombre, Marlon David Ponce. Sí. ¿33 años? Sí. ¿Y él era enfermito alcohólico o qué pasó con él? No, él por veces tomaba y había veces que no tomaba. Sí. 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 Pero, ¿podría ser causa del alcoholismo que murió o va a preferir usted que lo llevan a la morgue para que le hagan autoxia? Yo. Y ahí, o sea, que lo llevan para allá quizás para que lo examinen y sepan de qué pudo haber, le haya pasado algo a él allí. ¿Usted no cree que es intoxicación alcohólica la muerte de su hijo? Es que es como él, cuando él, cuando él ha tomado, se mete golpes y se va y toma guaros y bueno, yo no sé, pues un montón de... ¿Se le perdía a él de su casa o ya vivía aparte de él? No, él vivía ahí con nosotros. ¿Aquí en el sector 5 siempre? Sí. Ahí había que se iba cuando le salió un trabajo, él se iba con los que se llevaba a él. ¿Y de qué trabajaba él? Él trabajaba de vidriería. Ah, era especialista en instalar ventanas de vidrio. Sí. Sí. ¿Y desde cuándo andaba tomando esta vez? Ya tenía, no le digo, pues que ya tenía como cuatro semanas estar en estos días. O sea, él ya había agarrado de tomar consecutivamente todo este tiempo. Sí. ¿Y usted cuándo fue la última vez que lo vio con vida? Ayer. Ayer a mediodía estaba bueno, yo lo miré bueno, pues. Pero yo lo que, o sea, pues yo lo llamé a una muchacha que me viniera a ver, porque él conmigo no se dejaba que yo lo tocara, pero yo lo miraba que no se movía para nada, pues. Entonces ella lo tocó y me dijo, no, no, me dice, él está vivo, me está bueno. Pero aquí estaba él. ¿Ahí estaba él? ¿Ahí no está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Ahí estuvo él ayer o dónde estaba? Ayer, allá estaba él en la noche. Y en la mañana que el papá se fue, él se salió de ahí. Sí. O sea, que él no llegó ayer anoche a su casa. No, él ahí estuvo toda la noche, estuvo él ahí con nosotros. ¿Y a qué hora se vino por acá? En la mañana, yo creo que eran como las seis o las siete de la mañana que él se salió de ahí. ¿Él no tenía hijos? Él tiene unas hipotillas, pero vive allá en Ciudad de España. Ajá. ¿Entonces Marlon David Ponce, entonces? Sí. ¿Solo un apellido tiene? Sí, Marlon David Reyes Ponce. Marlon David Reyes Ponce. Sí. ¿33 años de edad? Sí. Bueno, la mamá, ¿cuál es su nombre, señora? Rosanidia. Rosanidia. Pide que se lleve a la morgue del Ministerio Público el cuerpo para que le dan autopsia a este ciudadano que ha muerto acá. Aquí están las autoridades de la Policía Nacional ya en el lugar, esperando que vengan medicina forense. Y están también miembros del ejército que están en patrullajes correspondientes aquí en la zona de Villanueva, sector 5, donde ha muerto este ciudadano. Bueno, lo más seguro es que aquí hay unas pachitas de licor, aquí hay unas pachitas de licor que quizás esas son las que ellos utilizaron o ingirieron en horas de la mañana aquí. Marlon David Reyes Ponce, 33 años de edad, ha muerto de manera indeterminada acá, pero su madre pide que lo lleven a la morgue del Ministerio Público para que le hagan su respectiva autopsia. Este es nuestro contacto completamente directo desde el sector 5, colonia Villanueva, cuando el guaro supuestamente sigue causando muertes en nuestro país. Junto a René Martínez y José Alejandro Herías, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, siempre dejándoles mi número telefónico para cualquier información al 94 55 05 26, 94 55 05 26. Nuestro contacto, retorno con ustedes al control principal.